Martín, ¿qué haces? Nosotros tenemos que filmar y tú aquí viendo vídeos. Mira esto, Marquis Browning, youtuber de tecnología de Estados Unidos, hizo una prueba con los mejores teléfonos para hacer fotografía. Pero él no lo decidió, lo decidió la gente. Y el teléfono más votado fue el Google Pixel 7A, un teléfono que ahora vale 360 euros. ¿Cómo puede ser, Ana, que no lo hayamos probado nosotros? Vamos a probarlo ahora mismo. Lo tenemos ahí, Martín, pero no solo el 7A, sino que ahora acaba de salir el 8A y lo vamos a probar también. ¿Y con cuál lo comparamos, Ana, de los que tenemos acá? A ver. El 7A, el 8A y cuál más. Mira, el otro día probamos. Ese Motorola puede ser una buena opción, Martín, porque están parecidos de precio. El otro día lo probamos. Y a ver, ¿cuál otro más? Ah, mira, un Pixel 8, que es el modelo superior al 8A. A ver si vale la diferencia, comprarte uno u otro. Y vamos a verlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnonautas! Martín, en este vídeo soy feliz porque mi teléfono personal es un Pixel 8 Pro. Evidentemente, este teléfono es más caro que estos de aquí. Entraría en otra categoría de precios, pero todo el mundo sabe que me gustan los Pixels. La loca de los Pixels tiene su día. Y hoy vamos a ver con este plantel que tenemos acá, a ver si realmente vale la pena comprarse el de Ana. Incluso, no, no sé. No, no. Vamos de a poco, vamos de a poco, porque hay diferencia de precio con aquel. Pero no hay tanta entre todos estos. Así que, vamos a empezar con el más interesante. ¿Pero sabés qué es más interesante todavía? ¿Qué, Martín? Ganarte el teléfono de tus sueños. Porque, mirá, tenés acá todos estos bombones que te los puedo dar. Así, mirá. Tú, 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 tú. Hay un poquito de teléfono en esa caja. Tendrás que elegir, pero solamente si eres suscriptor del canal. Así que ya mismo le puedes ir dando al botoncito rojo. Y después, cuando larguemos el sorteo, estarás atento si tienes la campanita activada para poder ganarte el teléfono que quieras. También puede ser ese Bumblebee que tenemos ahí, que es el nuevo modelo. Este teléfono generó como 15 millones de reproducciones. Mucho interés por parte de la gente en nuestros shorts. Y ahora tenemos el nuevo modelo que acaba de salir. No mires tanto, no mires tanto. Próximamente en los mejores cines y en Tecnonauta. Y te dejamos un código aquí que te dará más posibilidades. Martín, déjame hacer el unboxing a mí, por favor. Venga, venga. Pues sí, hoy la tenemos, Anita, dada vuelta de la alegría. Mira esa sonrisa. Qué bonito que es verla feliz, Ana. Esto me parece que va a ser muy rápido. Cablecito USB-C a USB-C. Adaptador de USB-C a USB-A. De los pocos teléfonos que lo traen, ¿eh? Sí. Pinchito. Es un pixel. ¡Guau! Aquí tenemos las instrucciones de la garantía, que es un tochaco así. A leérselo todo, ¿no? Sí, seguro. Uy, 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 uy. Me gusta el color. Es diferente al azul de mi pixel, ¿eh? Mi pixel es más clarito. Me hace acordar a mi selección. La campeona del mundo. Mira, me hace acordar a las gafas de Naut. No, estas son más oscuras. Que están agotadísimas. Pero bueno, te puedes anotar para poder comprarlas. Que, de hecho, hay mil personas anotadas y solamente quedarán unas 300 disponibles. Así que ya se matarán todos cuando salgan a la venta. Me gusta mucho el tamaño de este teléfono y las sensaciones que tienes al tenerlo en la mano. Eso sí, la parte de aquí detrás, a diferencia de los pixels normales, que esos tienen cristal, es plástico. Pero se siente bastante bien. Me da ganas de agarrarlo, este colorcito así. Me encanta. Súper chulo. Como más gordito, ¿no? Sí, es más gordito. Y ya que estamos, voy a abrir los otros así rápidamente. Nos voy a hacer un unboxing de cada uno para poderlos comparar. Son muy parecidos. Va a ser un follón este vídeo. Bueno, pero el negro es el pixel 8. El azul es el pixel 8A. Y el blanco es el pixel 7A. Suerte que nos lo han enviado cada uno de un color distinto. Yo tengo una solución mejor, Ana. Y Martín, otro apunte. El de color modado, el Motorola. Creo que me doy cuenta que ese es Motorola. P8. Y ahí los tenemos bien marcaditos. Me he estado dando cuenta, Martín, que el módulo de cámaras del pixel 8 abulta mucho más que los de los modelos que son A. Ah, mirá, es verdad. Sí, eso va a ser por los sensores de las cámaras. Vamos a encenderlos todos y a ver qué tal. ¿Marquinio Brown? Claro, lo estoy comparando con el mío. Y sí, tiene un poco más de marco. Sobre todo, me parece, el inferior es más grande, ¿no? Por detrás está maravilloso. Por delante. A ver, no es que los marcos estén mal, ni fatal, ni nada de todo eso. Pero me ha sorprendido, ¿no? Porque acostumbrada al mío, que los marcos son más pequeñitos, pues me ha impactado. Mira qué diferencia. Y acá tenemos al papi y sus tres hijitos. Bueno, sí, el Motorola es un poco más grande de tamaño que el resto. Lo que Martín, fíjate, las esquinas o los bordes de la parte externa de los Pixel 8 de ambos, con respecto a los del 7A, que son mucho más cuadrados. Estos son mucho más redondeados. Han cambiado un poco ahí el tema del diseño. No sé cuál me gusta más, ¿eh? A mí me gusta más el del año pasado, personalmente, ¿eh? Pero ya eso cada uno, los bordes del Pixel 8 a los de la... Hay una diferencia. Tiene la barbilla del meme ese, ¿no? Sí. Del tipo ese que tiene la... Y los del Motorola también son más chiquititos, ¿eh? Es muy estético el Motorola, ¿eh? Del más bonito de todos, así, de frente, sin dudas, es el Motorola. Y con el mismo wallpaper se ven cosas muy interesantes, Ana. Sí, que hay mucha diferencia de brillo, por ejemplo, del 7A al 8A. Este es mucho más brillante. O sea, si estás bajo el sol lo vas a ver mejor. Llega hasta 2000 nits de pico de brillo. Pero el 8 es mejor que el 8A. Y ángulos de visión también. El Pixel 7a llega como máximo de fluidez de pantalla a 90 Hz. El Pixel 8a hasta 120. Pixel 8 hasta 120, pero, por ejemplo, el mío es el ETPO. Eso quiere decir que cuando no necesita usar esa frecuencia de actualización de pantalla, se reduce al mínimo a 1 para no gastar batería. Y aquí el Motorola llega hasta 144. Así que una variedad. Y estoy con el 8A. Vamos a hacer el test de recepción del Wi-Fi. Aquí tenemos un giga contratado, simétrico. Cuando va muy bien, llega a 400, 500. Está ahí, ¿eh? Por ahora ahí, ahí. A ver de subida. Bien, bien, bien. Tampoco le pidas que cabe ese. El más rápido en bajada, sin lugar a dudas, el Motorola. Pero después, como si dijésemos, el más estable ha sido el Pixel 8. Y el que ha quedado el último ha sido el Pixel 7a en este aspecto. El 8a se quedó ahí en un puntaje un poco... Medio. Me quedo con el Motorola, ¿no? Acabas a sufrir, Anita. Vamos a sufrir en esta prueba. Vamos a ver. Ya sabemos que los procesadores de los Pixel no son... Rápidos. Súper rápidos, digámoslo así. Están más dedicados a la inteligencia artificial. Así que vamos a hacerle un test. No, es verdad. Es verdad. Con el tema de la cámara no me jodas. Bueno, bueno, bueno. Estoy un poco tensor, Ana. Vamos a ver la prueba en 3, 2, 1. Y que sea lo que Dios quiera. Venga, el Motorola viene con el Snapdragon 7 Generación 3. El Pixel 8a y el Pixel 8 vienen con el mismo procesador, el Tensor G3. Y el 7a viene con el Tensor del año pasado, el G2. Ay, ay, ay. Che, el 8a va mejor que el 8. Los dos mueven igual, ¿eh? Te digo. Sí, es el mismo procesador. Y tampoco hay mucha diferencia con el 7a, ¿eh? No. Porque es todo muy parecido entre todos, ¿no? Sí. Te calienta el Pixel, Ana. No creo que ninguno esté muy caliente, Martín. En teoría no tendrían que estarlo. Ana está bien hot. Y hot estarán los Pixels. Vamos a verlo ya mismo. El que más caliente me marca. Va de alterno entre el Pixel 8a y el Pixel 8. Ninguno está muy caliente, igualmente. O sea, no vamos a ver problemas de calentamiento ni tampoco velocidad. Espérate con los resultados porque te vas a cagar. Han empezado de una manera y han terminado de una completamente distinta. Pero son casi todo lo mismo. Pero estos dos han empezado peor. Como si dijésemos, el que mejor ha empezado ha sido el Motorola. Y como que se ha ido bajando el rendimiento poco a poco. Me estás diciendo vos que el 8a es más rápido que el 8. En lo que tenemos aquí, sí. Y decir también que el Motorola el otro día nos dio de puntuación 700 y pico mil de puntos. Y hoy nos ha dado bastante más. Y lo que estamos viendo es que el rendimiento tanto del Motorola como del Pixel 8 han ido cayendo a lo largo de la prueba. Y estos han ido mejorando. Incluso ha habido un momento que el 7a ha ido mejor que el 8 y que el Motorola. Esta prueba nos dio vuelta. Y empiezan las pruebas de fuego. La buena noticia es que tanto el 7a como el 8a los dos graban en 4K 60. Así que vamos a darle grabar y a ver qué pasa. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí grabación en movimiento. Nos vamos de viaje, Ana. Nos vamos de juerga por ahí. Pero antes vamos a ver y saludar a Luigi. ¡Lego Luigi! ¡Hola Luigi! ¿Qué hacemos? Y ahora el momento de Luigi que espero toda su vida. Ser famoso en Tecnonauta. Este no lo viste, Ana. Venís, acércate. Si me sacás el pantalón. ¡Mamma mia! Estamos en el momento más asesino del día. Y el sol cae de cabeza. Y ya ven, acá hay una zona con muchos pájaros. Pero que además se ve la parte oscura y la parte bien clara. Así que vamos a sacar ahí porque los pixels ahí es donde mejor les va. Y a ver si realmente hay una mejor... ¡La puta! Las palomas, el horto, se me fueron todas, Ana. Vamos a buscarlas. ¡Vengan, palomas! Y ahora se van para el otro lado. Me están moviendo locos las palomas. Esta sana. ¡Palomita! Bueno, vení, vamos a ver acá. Te digo que el 8a se ve más luminoso. Y no, vamos para arriba en la exigencia. ¿Qué te pasa? ¿Vos viste la cantidad de pelusa que agarra este en la parte de arriba? Sí, ya lo sé, lo sé. Dios, estamos con el 8 ahora y se lo ponemos más difícil. ¿Sabés que me di cuenta? Que en el 8 puedo saltar al gran angular. Mientras que en el 8a no me deja. Mirá, en este no me deja. Ni siquiera cortando el vídeo. No hace vídeo en ultra gran angular. ¿Qué es esto? Con la cámara que grabamos vídeos, estábamos intentando hacer selfie como esto y se veía todo quemado. Con estos teléfonos no se quema nada, Ana. Estábamos grabando con el iPhone y se veía todo quemado. Ni el brazo este de aquí, sobre todo. Y aquí con estos no, se ve bien. Y aquí es para mostrar que veis, en ciertas zonas sale súper quemado. Hay mucho contraste. Es brutal. A ver, la calidad es buena, ¿eh? Cuando está bien, está... Casi que se podría decir que esta se ve mejor, pero quemadísimo. Y es el mejor iPhone el que tenemos acá, ¿eh? El mejor. Y este es un buen lugar para probar contrastes. Mirá, acá se come bien. Marta, bye. Probando estabilización. La gente me mira raro, no sé por qué. A ver, prueba de enfoque, Ana. No, no enfoca. Dos dedos. Uy, le cuesta un poco, ¿eh? Ahora de vuelta es muy smooth, pero muy lento y a veces no agarra, ¿eh? En el 8A es más rápido. Joder, es mucho más rápido. ¿Qué pasa acá? Tengo que pedir disculpas, Ana. ¿Por qué? Mirá. Mirá cómo se ve la pantalla del Motorola. Se ve mucho mejor que las otras. Y es que la teníamos en modo noche. ¿Ves cómo yo te dije el otro día que se veía muy bien? A ver, bonita se ve la pantalla. La foto, a ver qué tal. Y estamos viendo, a ver, si vino un poquito de mi ciudad, de Mar del Plata, a Barcelona. Es que están a punto de abrir un local aquí de Sao, de las medias lunas y me hace venir cada pocos días a ver si han abierto ya. Uy, uy, cómo quema el Motorola. ¡Cómo quema el Motorola, Ana! ¿Es este, no? Sí, ya está. ¡Uh, uh, uh! ¡A la mierda, a la dieta! Ya veremos. Si querés, pregunto cuándo abre. Bueno, dale, pregunta. ¿Ves he preguntado? El lunes abre. A las 8 de la mañana estamos aquí. No, a las 8 no, porque aún no hemos dejado a mí en la guardia, pero a las 9 que la dejamos, seguro que me hace venir. ¡Nos cagaron! Yo pensaba que me iba a comer a medialuna hoy. ¡Nos cagaron, Martín! Duelo de selfies. Motorola. Pero el Motorola está quemando, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ana, te me estás prendiendo fuego! ¡Wow, wow, Anita! Estuvimos viendo resultados y hemos descubierto... Bueno, descubierto. ¡Descubierto! Algo increíble. El tema de resultados, sobre todo las cámaras del Pixel, de los tres, son las reinas ahí, de los pequeños detalles. Bueno, eso ya lo sabía... Del detalle, del detalle en general, Ana. Se nota un huevo la diferencia. Del rango dinámico, o sea, del contraste, que no te quemen los vídeos. Y también del color. ¡Qué precisión de color brutal! O sea, da unos colores súper ahí puntuales, ni los exagera, ni los tira para abajo, ni nada. Es el color exacto. Lo que sí que yo en estos Pixels he notado a faltar con respecto a mi Pixel 8 Pro es el tema del zoom, que es una cámara que a mí me gusta muchísimo porque queda súper bien y estos no la tienen. Es una pena, pero por el precio es que no puedes decir nada tampoco. Pero es que al final los resultados fueron tan buenos que hasta nos estamos planteando grabar con este teléfono en vez del iPhone, que cuesta tres veces más, Ana. ¿Qué más trae este teléfono? Bueno, viene con carga rápida, entre comillas, de 18 vatios. Una... Bueno, es un poco más que el iPhone. Pero trae carga inalámbrica y también viene con IP. Sí, tiene IP67, no es la protección máxima, máxima contra polvo y al agua, que es IP68, pero casi. Recordemos que también, que no lo hemos dicho en este vídeo porque ya hicimos un vídeo expresamente para eso cuando salió el Pixel 8 Pro, que tiene también las funciones de inteligencia artificial este teléfono. Y también Martín recuerda que estos Pixel vienen con siete años de actualizaciones, es importante. ¿Cuánto cuesta el 8A? El 8A con el que estamos grabando ahora, 549 euros. ¿Cuánto cuesta el 7A ahora? El 7A está a unos 380 euros o así. El 8A cuando salió estaba a 799 euros, ahora está a unos 599 euros aproximadamente, una cosa así. O sea que hoy por hoy te conviene comprarte el 8. Yo diría que sí, antes que el 8A, porque tiene varios detallitos más que son importantes. Pensando que el 8A está recién salido y que dentro de poco también bajará de precio y por ahí lo conseguís por unos 400 euros, lo que lo hace un teléfono que no tiene absolutamente ningún tipo de competencia, al menos en lo que refiere a cámara y también a software, porque va súper bien. Yo creo que la propia competencia de los Pixels son los propios Pixels. Yo ya no sé, Ana. Yo creo que cerramos Tecnonauta acá. Yo ya he visto todo en la vida. Después de esto no puedo pedir nada más.